No tienes que hacerlo, te diré lo que quieras Te sienta bien ese vestido, no te ves gorda ¿Ya quedó claro, Francis? Ok, eso me dice que pasan y traiéndoles un nuevo capítulo de American Dad Espero lo disfruten y continuar Espero que hayas disfrutado tu secuestro Fue una forma divertida de darte una buena noticia Fuiste elegido para encargarte del calendario de la CIA de este año ¿En serio? ¡No puedo creerlo! Y que quede claro que me oriné de felicidad justo ahora, no durante el secuestro hace rato, que no fue aterrador Como sabrás, nuestro calendario es para recaudar fondos para la CIA Vender calendarios paga por todo lo que hay aquí Incluso la impresión de los calendarios es un gasto enorme Oh, pero qué fotos tan sexys Ahora sé bueno y ayúdame con esto Son los esteroides oficialmente respaldados por el reto de las reglas del camino del mundo real de MTV Como siempre, estaré perfectamente listo para mi página de julio Este es el libro ¿Pero qué fue esto? ¿Lo drogó o algo así? ¿Era una droga? ¡Claro que sí! ...de pruebas de fotos Guardarás todas tus fotos y negativos aquí Guárdalo con tu vida Y además le gusta usar esta pequeña chaqueta los domingos ¿Ah, sí? Bueno, a mí me gusta Dale todo lo que tienes No querrás fallar con el calendario o no sobrevivirás ¿Qué? Mi calendario no era tan malo Solo eran 12 fotos de una chica a través de su persiana ¡Tenía boobies enormes! ¡Un agente de familia! El diablo usa un pin en la solapa Universidad Americana Me sentía tan vacío Vivía en una rutina, Francine ¿Tú me entiendes? ¡Ay, sí! ¿Una vez estaba en...? ¡Te contaba una historia! ¿Es posible que termine una historia por una vez? Muy imprudente, muy imprudente ¡Gracias! Después de meditarlo encontré mi nueva pasión Conseguir mi título en criminología ¡Me alegra que vayas a la universidad! ¿Puedo ir hoy a la escuela? Sabes, si te esforzabas más en la secundaria podrías ir a la universidad como Roger ¡Me estoy perdiendo mis exámenes ahora! Sí, necesitas tomar en serio la escuela Yo me esforcé mucho por esto ¡Bien por ti, Roger! Mi nombre es Jeremy Niederhoff Estudiante universitario ¡Niederhoff! Es sensacional cuando encuentras algo que te apasiona Me alegro por ti Pero también me siento celosa ¿Sabes? Yo no fui a la universidad Y mírate ahora Llevando a alguien más a la universidad ¡Wow! Esto fue una clase de insulto para Francine ¿O algo así? Tarjeta Discovery Tengo una tarjeta Discovery ¡Wow! Mira cuántas cosas puedes comprar con tus puntos tarjeta Discovery ¿Pero qué está pasando? No lo entiendo ¡Au! ¡Mira esta chaqueta! Francine, dejé la universidad por mi nueva pasión ¡Conseguiré esta chaqueta! Roger Es sensacional cuando encuentras algo que te apasiona Me alegro por ti Pero también me siento celosa Jamás tuve... Jamás tuviste una chaqueta de satín de tarjeta de crédito ¿Ya te había contado esa historia? Eh, sí ¡Bip, bip, andando! Volví a repetir lo mismo de hace un momento Señor, gracias por conseguirme un asistente No me lo agradezcas Que lo haga tu asistente ¡Asher! Quería agua a temperatura ambiente Pero no de esta oficina Me refería a una oficina más fría Oh, lo siento Traeré un cubo de hielo Esa es tu generación ¿No es así? Un cubo de hielo lo arregla todo Pero no esta vez, estás despedido ¿Qué? Pero antes de irte, tráeme un cubo de hielo Eso suena bien Apenas lo contrataron y ya lo despidió Stan Con razón no tenía asistente Señor, le presento al miembro más reciente de la CIA Lo que lo hace candidato para el calendario de la CIA El agente Tyrese Gibson Gracias por esta oportunidad Ahora, he estado revisando unos expedientes Y creo que hay indicios de un ataque terrorista en este país Tus ojos son fascinantes ¿Puedo ponerme una camisa? Creo que no entiendes por qué tienes el puesto Solamente por mirarle el cuerpo Stan está completamente loco Este es Dustin, mi nuevo asistente Y se encoge Dos por encogerse ¡Chill! Gérmenes ¿Cómo te atreves a no proteger el libro de pruebas? Es como si no creyeras en esto O en mí Tienes mala energía, Dustin Todo el día has estado juzgando en silencio ¡Estás despedido! ¿Qué? Es muy estricto, Stan Es muy estricto ¡Wow! ¿Crees que tu papá me contrataría? Porque la verdad no tengo mucho que hacer Desde que perdí mi frisbee en ese arbusto Sería un infierno trabajar para él Jamás me dijo que yo hacía un buen trabajo Cuando era niña Papá siempre me llevaba a la misma playa Así que para el día del padre Le hice un dibujo de nuestra playa Mi historia para dormir esa noche Fue una crítica de 45 minutos sobre mi dibujo Bueno, si fuera yo Lo habría dibujado en una sola hoja de papel Lo hice Él la rompió Así es de criticón Y ese día Se pasa, Stan Se pasa, de verdad Cometí que cuando él hiciera algo Yo lo arruinaría Y olvidé esa promesa por un largo tiempo Porque, ¿sabes? Yo tenía otras cosas que hacer Pero ahora vuelve Para vengarse Oh, así que tratarás de arruinar su calendario Oh, sí Seré su asistente Y lo ayudaré con el calendario Y cuando se sienta muy orgulloso de él Lo destruiré Mi amor, me asustas más que ese arbusto No lo puedo creer, Jeff No lo puedo creer Centro Comercial de Langley Falls ¡Niddlehop! ¿Cómo estuvo la escuela, Steve? ¿Sabes que no fui? Los vi a mamá y a ti beber dos botellas de vino Y ahora estamos aquí Y mamá duerme en el auto ¿Así que quieres ir a ver a tu mamá dormida O me ayudas a estrenar mi tarjeta Discovery? Creí que era una elección estúpida cuando la dijiste Pero ya entiendo Diez minutos más y vamos de compras Una hora después Oh, lo siento No aceptamos tarjetas Discovery Solo Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cheques de viajero Y hasta su palabra de caballero devolver para pagar mañana Nah, malas noticias, malas noticias, Roger Pero no tarjetas Discovery ¿Qué? Salgamos de aquí, Steve Este lugar huele a flatulencias ¿O está a punto? ¿Hay alguna tienda aquí que venda toallas de papel y ropa interior? Tarjeta Discovery en una tienda Tumi Tiene que estar bromeando Esto es Tumi Tumi Lo siento, cielos Tumi Está loca Creo que la tarjeta Discovery no es tan aceptada como yo creía Nah, parece ser que ninguno y ninguna empresa lo acepta Bueno, nadie, nadie la acepta O deben ser las personas de la tarjeta Discovery de las que oí Vengan por aquí Creo que sé lo que están buscando Steve, ¿estás viendo esta puerta? Por favor, señor, no lo haga difícil Ya voy, ya voy Creo que jamás tendré esa chaqueta de tarjeta Discovery Conozco un lugar donde aceptan tarjeta Discovery Con que ya había pasado antes de ella Hailey No sé por qué querías ese trabajo Pero espero que estés motivada para hacerlo Oh, estoy muy motivada ¿Qué dijiste? Creí oír que insinuabas algo Como si tramaras destruir a alguien Alguien cercano a ti Alguien totalmente ajeno No Ah, entiendo Esta es la venganza de Hailey No puede ser, es una gran producción No fijas que no sabías que el calendario de la CIA es muy importante No creo que nadie fuera de la CIA lo sepa ¿Hablas de los muggles? Vamos a fotografiar enero con Jackson ¿Qué? No Cada año hubo lo que exagera con los esteroides Primero hacemos julio y luego lo dejamos en un bosque Para que desahogue su agresión en aislamiento Bullock ama cuerpo Se excedió bastante Vean nada más estos músculos Poder muscular De acuerdo amigos, haremos solo una toma A Bullock no le gusta el flash Caja de luz Alerta Dije alerta Un desastre, esto es completamente un desastre Hailey salvaste mi vida Y arruinaste la toma perfecta Bien hecho ¿Qué estás haciendo? Se llama aplauso lento Nota la velocidad de mis manos al moverse Así de sarcástico soy Vamos Hailey, lánzale algo bueno Lo golpeo en el pecho Con la parte puntiaguda ¿Por qué no ponemos una pelota con Photoshop? Solo los aficionados usan Photoshop No sabes lo que es Photoshop, ¿o sí? No tengo que saber lo que es algo para que no me guste ¿Crees que sé lo que es el humus? Bueno, pero sería lo mejor La idea de Hailey es lo mejor Stan, escucha Rastré la charla de los terroristas Y es hora de actuar encubiertos Sí, sí, como digas ¡Suelten al toro! Hermoso Hailey saca ese toro No tan rápido Eres un payaso Haznos reír Yo no creí que pudiera hacerlo ¿Pero qué fue esto? Ya estuvimos en esta plaza Nadie acepta tarjetas Discovery Oh, no iremos ahí Para la gente de la tarjeta Discovery Esta es nuestra plaza Desde... Ahora es nuestra plaza Esta plaza ha permanecido intacta desde los ochenta ¡Es perfecto! ¿Cómo podemos pagártelo? De hecho, es noche de cantantes y compositores Y me gustaría que... Se aceptan tarjetas Discovery Y un poquito para Roger Vámonos, la capra ¿Un termómetro para ducha? Con esto no tendré que adivinar Mígame, Steve Soy como un jockey Que ganan cuatro veces No puedo verlos No puedo... ¡Es un p***o clásico! ¡Y está saliendo de p***o cartel! Son los cumplidos de los caballeros en el gabinete ¡Las patitas de California! ¡Tendremos que vivir por siempre! Bueno, pero ¿qué eran estas cosas? El calendario está listo Es difícil creer que este libro de pruebas tiene en su interior mi visión Así debe ser abrazar a un bebé que uno ama ¿Qué haces con mi bebé? Ah, iba a guardarlo en la caja fuerte Ah, bueno Ahí se guardan los bebés ¡Está aquí! ¡Steve, está aquí! Tan bien como se ve por fuera Es lo rasposo que se siente por dentro Roger se ve muy emocionado Se ve que las costuras están hechas con sedal ¡Es perfecta! El estado de cuenta de mi tarjeta ¡Garra! ¡Llévame! ¡Oh, rayos! El salto en esta tarjeta es terrible ¿Qué vas a hacer con esa factura? ¡Tú jamás podrás pagarla! Un minuto de silencio porque Jeremy Niederhoff está muerto Difunto Se declaró muerto para no pagar la deuda Y estrategias, claro que sí Ahora llamará a la señora Niederhoff Hay alguien en la otra línea, Claire Debe ser Jeremy ¿Hola? ¡Jeff, tengo el libro! Escucha, iré por mi papá Y cuando entramos por esa puerta ¿Tú quemas ese libro? El libro de fotos ¿Qué otro? Sí, el libro de fotos Lo sabía No puedo esperar a ver su cara Cuando todo su trabajo Queda hecho humo ¿Por qué? Pues esperemos esto salga bien Aunque lo dudo Con ayuda de Jeff Será muy difícil Jeff es un inecto Su trabajo está en el libro Papá, ¿quieres subir por un segundo? Hayley, quería discutir Tu desempeño esta semana ¿Y lo decepcionante que soy? Quedé muy impresionado ¿Qué? ¿En serio? Trabajaste demasiado No creas que no lo noté Hiciste un buen No Un gran No Un buen trabajo Me siento orgulloso de ti ¿Acaso? ¿Acaso dijo? Se emocionó Se emocionó Está orgulloso Están por primera vez De Hei My loneliness I guess The endurance This bliss Take me back To before the noon Rewind Take it out of cue Innocence Can be a young man's game Signed up For the hole of shame I wish I knew How much I miss I know That we're all screwed No sabe lo que le espera No sabe lo que le espera Por primera vez está orgulloso Stan y le va a quemar lo más importante Salió siendo un asesino el Klaus ¡Chef, no! ¡Arde, libro, arde! ¡Arde en las llamas de la venganza, señor Smith! ¡Apaga el libro, apaga el libro! ¿Qué? ¡El agua! ¡Enseguida, mi amor! ¿Qué estás haciendo? ¡Orinaré sobre el fuego! ¿Pudiste usar el...? Mi amor, sabes que esto no funciona cuando hablas Todo el libro está destruido Y al final sí orinó Por primera vez en mi vida Papá está orgulloso de mí Y yo arruino todo en cinco minutos No debe saber que su libro está arruinado ¡Debo arreglar esto! Mi amor, no creo que tenga arreglo Tal vez pueda recrear todo el calendario Es decir, si tomo nuevas fotos de los agentes Usaré Photoshop para restaurar el álbum ¡Me ayuda! Pero se dará cuenta Bueno, no creo No creo porque esta no conoce el Photoshop Así que podría no darse cuentas ¿Qué está haciendo? ¿Eso es un... ¿Sí? ¡Sí! Esto sí fue muy loco Demasiado loco Pero están quedando muy geniales Muy geniales Y ahora ¿qué sucede? Ah, verdad Que Roger había muerto Ya, ya, ya lo recordé Adiós, viejo amigo Ardiste con demasiado brillo para este mundo Mamá, compórtate Es un funeral No, no eres un funeral Tenemos visitas Somos de Tarjetas Discovery Tenemos que inspeccionar el cuerpo cuando existe un saldo sin pagar ¿Qué? Y Roger dizque fumando Ya está listo Dios, qué peste Debió morir hace semanas Oh, casi lo olvido Este funeral fue pagado con la tarjeta Y el señor Niederhoff ganó esta toalla de playa de tarjetas Discovery ¿Pero qué está haciendo Roger? Está loco ¡Sí! Habría querido ser sepultado con ella Seré el más atractivo en la playa Disfruta tu gran noche porque mañana guardamos el calendario Para concentrarnos en la gran noche de magia de la CIA Se supone que era una bomba de humo Bueno, esperemos esto salga bien, esperemos salga bien Hayley, ¿recordaste traer mi pin de solapa? Descuídalo, tengo aquí Espera, ves el pin equivocado Esta es una gran noche, yo pedí mi pin de gran noche Mi pin de gran noche es más grande Tiene estrellas en forma de estrellas, estas tienen forma de puntos No había tantos encima del vestidor Ay, tal vez eví traerlos todos ¿No crees? No puedo creer que dijera que hiciste un buen trabajo Arruinaste esta noche Y todo por haber traído el pin equivocado No, qué porquería, qué porquería están Es un desagradecido Señor Smith, Hayley no arruinó esta noche para usted Ella la salvó Jeff, ¿te has vuelto loco? Esta noche es un desastre Puntos Los puntos son demasiado para usted ¡Retráctate! No lo haré ¡Es un idiota! Para su información, yo destruí su libro de pruebas Y Hayley trabajó mucho para recrear todo el calendario Lo hizo porque sabía lo importante que es para usted Ella solo quiere su aprobación Y usted lo único que hace es humillarla Y le contó la verdad No sé si fue buena idea hacerlo ¡Motivo para ser mejor! Su hija ya es increíble Y es triste que usted jamás haya visto eso Bueno, después de tantos años le pidió disculpas excelente Es un hermoso dibujo Para una niña Gracias papá Pero, te pierdes de tu gran noche Jeff lo tiene cubierto Este es el mes de enero Es un futbolista Y corre muy rápido ¡Siguiente! Yo no estaba ahí cuando ella la tomó Pero parece un sujeto lavando su camioneta Tal vez tenía polvo ¡Siguiente! ¡Nadie te pide que hagas esto! ¡Este sujeto fue muy amable! ¡Esperen! Creo que yo estuve ahí en la última ¿La puedo ver? Quedaron cool Las imágenes quedaron muy cool ¡Siéntate tonto! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Que se diviertan! Bueno, bueno chicos Gran capítulo Gran episodio Espero lo hayan disfrutado hasta el final Ya saben Todos los días Capítulos completos de American Data ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.